Voy a empezar a grabar. Ahí. ¿Se ve? Sí. ¿Me confirman? ¿Y está bien el tamaño de la letra y todo? Si no, para grabarlo. Ya, entonces, bueno, como dije antes, vamos a tener un pequeño repaso de lo que fue la clase pasada, donde vimos que era aprendizaje supervisado, y vimos que era uno de los tres tipos de Machine Learning, donde se caracterizaba porque todos los datos, todas las observaciones que teníamos nosotros, con las que contamos, tenían una etiqueta. Y esta etiqueta podía ser un valor numérico, un valor continuo, o un valor discreto, o categórico. En caso de que fuera continuo, decíamos que era un problema de regresión, y si era categórico, decíamos que era un problema de clasificación. Bueno, lo que buscábamos nosotros también, con aprendizaje supervisado, era encontrar esta función F, que podía mapear desde las observaciones a esta etiqueta. Entonces, cada observación tiene sus características y tiene su etiqueta adjunta. Entonces, nosotros buscábamos la función que, tomando todas las características, nos diera la etiqueta. Y esta función contaba con ciertos parámetros que controlaban cómo se iba a comportar. Y los parámetros eran importantes porque era al final lo que se iba a aprender. Nosotros íbamos a recibir observaciones, el modelo iba a ver datos, y dependiendo de qué datos y qué etiqueta tenga, iba a ir actualizando los parámetros. Cosa que el error sea el mínimo posible. Entonces, vimos el ejemplo de la regresión lineal, que era un regresor, o sea que estimaba a partir de una etiqueta de continua. Y el regresor lineal era simplemente la misma idea de una recta, pero aplicada a más dimensiones. Era la generalización de una recta. Entonces, en una dimensión era una recta, en dos dimensiones ya era un plano, y en tres y más era un hiperplano. Y bueno, esta es la forma del regresor lineal. Y vimos también cómo poder encontrar los mejores parámetros del regresor lineal. Y utilizamos el método de los mínimos cuadrados para encontrar una solución analítica, ya una solución exacta. Entonces, vimos un ejemplo aquí, con esta distribución de datos, si tuviéramos una característica, si cada observación estuviera marcada por una característica. O sea que cada observación es un solo número. El eje Y acá es la etiqueta, lo que nosotros queremos encontrar. Y al aplicar el regresor lineal, primero se hacía una estimación inicial, que era súper mala, que ni se modelaba los datos, pero una vez aplicado el regresor lineal a estos datos, veíamos que se ajustaba la curva, y esta curva de acá era la que minimizaba el error. Era la que mejor se ajustaba a los datos. Eso es lo mismo que hace el Excel cuando uno pide el... cuando uno ajusta la curva. Entonces, vimos un ejemplo en 2D, que en este caso era cuando nuestras observaciones no eran un solo número, sino que era un par de números. Y ahí están las observaciones. Los ejes del piso son las características, y el eje Y es la etiqueta. Y vemos que ajustamos un plano, y después empezamos con un plano inicial, y luego ajustamos este plano, utilizando el mismo método de los mínimos cuadrados. Después vimos que el regresor lineal podía ser extendido. Y en vez de utilizar las características, podíamos aplicarles transformación a las características. Entonces, esto lo que iba a hacer era aumentar el número de parámetros. Porque ahora cada característica podía ser modelada como una función arbitraria. Entonces, si en este ejemplo... Veamos el más simple acá. Cada dato tenía una característica. Esta característica nosotros podíamos aplicarle una función. Ya sea, por ejemplo, puede ser un polinomio de... ¿Cómo se dice? Podíamos aplicar una transformación de un polinomio de grado 2, por ejemplo. Entonces, tendríamos... X... Perdón, esta característica al cuadrado, más esta característica sin exponente, y más algún término básico. Entonces ya tendríamos tres parámetros. Y antes era uno solo. Aquí podemos ver el mismo ejemplo. Estaba diciendo, pero más generalizado. Y no solamente podían ser polinomios. Las transformaciones que nosotros le podíamos hacer a las características. Sino que pueden ser funciones no lineares también. Como coseno, una exponencial, logaritmo, etc. Y el procedimiento es el mismo. A ver, voy a ejecutar la barriga. Entonces, el regreso lineal al final no es lineal porque los datos se tratan de forma lineal. Es lineal porque los parámetros, los pesos que acompañan a los datos son lineales entre ellos. Entonces aquí teníamos un ejemplo, ¿cierto? Donde estos eran nuestros datos. Nosotros tenemos aquí una característica, ¿cierto? Y esta es la etiqueta. Entonces tenemos estos datos. Nosotros queremos aprender un modelo que los modele. Si nosotros utilizáramos la versión del regreso lineal simple, sin transformaciones, nosotros no podríamos modelar estos datos correctamente. Porque con una línea no se pueden... Se nota que no sigue un comportamiento lineal de una recta. Entonces lo que hacemos es esta característica del eje X la transformamos. La transformamos a un polinomio de cierto grado. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces de grado 1 sería solamente el término B, el intercepto. Con grado 2 ya es una recta, con grado 3 una parábola y así sucesivamente. Vivimos cuando ya aumentamos mucho el grado del polinomio y ya se empieza a deformar un poco la cosa. Y bueno, eso es lo que vimos la clase pasada. Ahora, esta parte de acá es nueva, que es cómo utilizar un regreso lineal simple o un regreso lineal en general también utilizando las librerías. Porque normalmente cuando uno trabaje con esto no va a hacerlo de cero, no va a hacer esa operación matricial para encontrar los parámetros. Es bueno utilizar librerías porque no es que el oro no vaya a funcionar, sino que las librerías por lo general tienen hartos mecanismos donde corrigen errores y sobre todo errores numéricos. Entonces, no sé, si nuestro modelo tiene valores muy pequeños y la inversa de la matriz donde para invertir en la matriz hay que dividir y esos valores si son muy pequeños se va a hacer muy grande la inversa y eso puede generar problemas numéricos. Entonces, generalmente estas librerías como que saben manejar esos casos o te advierten cuando hay problemas. Y uno se ahorra todo ese todo eso todo ese proceso de bugeo de qué está porque no está funcionando y todo eso. Entonces, en este caso vamos a utilizar la librería Scikit-Learn porque es una de las más usapos y hay documentación por montones. Esta librería es súper completa porque sirve para hacer de todo de todo en Machine Learning. Puede hacer Camins ¿cómo se llama el otro? Creo que puede hacer PSA también otro tipo de agrupación GMM regreso lineal y puede hacer redes neuronales también. En este caso vamos a utilizar la clase Linear Regression de Linear Model. Entonces nosotros la importamos así y acá está la documentación donde pueden ver qué recibe ¿cierto? Aquí hay una pequeña descripción de cómo funciona cómo utilizarlo y estos son los parámetros que controlan cómo va a funcionar. Y aquí están los atributos. Entonces utilizar generalmente estos modelos de librería es súper fácil porque están pensados para que cualquier persona los pueda usar. Especialmente gente que no es informática. Entonces para instanciar un modelo solamente se hace así. Se declara una variable y se iguala a esta clase. Y después aquí se están cargando los datos. ya estos son los mismos datos que vimos anteriormente y para ajustar este modelo a los datos o sea para entrenarlo para encontrar los parámetros solamente se ocupa esta función fit que toma los datos y toma las etiquetas. Entonces el modelo lo ajusto por eso el fit a los datos y esta etiqueta. Y eso es todo. Después aquí podemos imprimir algunos datos del modelo como el el peso que nos da ya si nosotros estamos aquí con un modelo un modelo lineal ¿cierto? Porque tenemos una tenemos perdón una cada observación tiene una característica así que tenemos un modelo simple de estos de acá y tenemos el intercepto y estoy imprimiendo los dos entonces básicamente ajustó esta función de acá a los datos que es la misma que teníamos arriba y aquí podemos verlo y generalmente todos casi todos los modelos solo por no decir todos tienen esta función fit entonces uno hace model.fit y los datos y la etiqueta cuando uno hace redes neuronales creo que también es fit siempre está el fit a ver acá si fit fit ah ya sí recibe esos dos nomás y bueno y después ya el modelo ya está entrenado ya está ajustado entonces ahora para predecir nuevos datos porque al final esa es la gracia del aprendizaje supervisado poder ponerlo en producción y que empiece a predecir con entrada nueva utilizamos el método predict entonces tenemos model.predict le pasamos un x y nos va a dar la etiqueta nos va a devolver la etiqueta entonces eso estoy graficando acá con la línea azul y bueno para utilizar la regresión lineal polinomial que es la que digo con transformaciones es lo mismo solamente que ahora utilizamos este método perdón esta clase polinomial features de preprocessing ya porque en realidad lo que se hace es un preprocesado de los datos nuestra matriz x que era la de características va a ser como extendida con las transformaciones entonces por ejemplo lo que lo que se hace es lo siguiente yo tengo tengo mi matriz acá cierto y cada fil esta es x cada fila es una observación ya y tengo no se siempre se me ocurre el mismo ejemplo tengo peso ya 60 70 120 40 cierto estos son estos son mis datos yo parto con estos datos yo lo he aplicado a una transformación por ejemplo de un polinomio de grado 2 entonces cada dato va a ser transformado a a esta a esta función y el intercepto lo podemos ignorar entonces ahora x nuestro x transformado va a quedar así va a quedar no se 60 al cuadrado y aquí 60 70 al cuadrado 70 entonces va a quedar ahora en este caso que con el doble de datos ya no es solo uno sino que ahora son dos entonces nuestro teta nuestro vector de parámetros en vez de ser en vez de tener un doble b que va a corresponder a este de acá nuestro nuevo teta va a tener dos doble b w cero y w que corresponden a cada uno de estos entonces para hacer esta transformación de este x a este x es lo que se llama el preprocesado y se hace con esta clase con esta clase polinomial features y aquí le mandamos el grado del polinomio en este caso es grado 4 y se hace el mismo proceso entonces se carga un modelo lineal se carga la transformación que va a ser de polinomio grado 4 después tenemos los datos que son los mismos de arriba y utilizamos a este poli a esta transformación polinomial también tenemos que ajustarla a los datos es medio medio extraño pero es porque como que la clase tiene que seguir una cierta arquitectura estructura perdón entonces por eso sirve así pero nosotros podemos utilizar acá fit transform para hacerlo todo en un paso en vez de ajustar y después transformar simplemente hacemos poly fit transform entonces x poly ahora va a ser el x barra del dibujito va a ser este de acá ya extendido y el x era el que tenía una sola entonces aquí después podemos ver las potencias si que hay la variable model está de más o no porque no la está usando no no está de más hasta ahora no la estoy usando pero lo que pasa es que aquí yo le estoy solamente haciendo la transformación a nuestros datos de entrada no estoy ajustando un modelo a los datos entonces solamente los datos de entrada que en este caso era x yo los voy a transformar como los voy a extender voy a generar un nuevo x que va a ser más completo y ese nuevo x va a servir como entrada para el modelo como el proceso entonces aquí vemos cuáles son las potencias que ocupó tenemos el dato elevado a 0 elevado a 1 elevado a 2 o sea un polinomio elevado a 2 perdón elevado a 2 más 1 elevado a 3 más 1 elevado a 4 y este de acá es un ejemplo donde vemos como todo en en acción y aquí tenemos el aquí tenemos los datos x ya transformados x grande x mayúscula son los datos ya transformados y estos son datos como se dice ficticios que son estos de aquí los puntos azules de abajo entonces yo transformo estos puntos azules a este polinomio y y después le hago model.fit ah no aquí estoy usando la claro aquí no estoy usando el modelo sí claro aquí no estoy usando el modelo ah claro no sabéis que aquí no estoy usando el modelo lo estoy haciendo como la manera antiguo se me olvidó cambiando el modelo ah sí claro es que sí porque utilizar el modelo aquí hubiese sido un poco más complicado porque como estoy usando datos ficticios y lo estoy generando con un simulando un cierto un cierto teta pero al final se está haciendo lo mismo que haría el regreso al lineal que es hacer las predicciones y ajustar el modelo bueno en realidad no es este gráfico este de acá acá utilizar el método de los mínimos cuadrados entonces en los datos no formados aquí los datos no formados son phi y se ajusta el modelo con phi y las etiquetas y después eso es lo que se grafica acá entonces y ocurre lo mismo que antes uno puede ajustar la complejidad del modelo y o sea el aumentar el grado del polinomio y va a poder ajustar curvas más complicadas entonces bueno eso así se ocupan estos métodos con librería entonces la segunda clase que es la de hoy día son como puras definiciones y conceptos en general de todo lo que es machine learning y aprendizaje supervisado así que va a ser como harto texto pero lo bueno es que es como que aprenderse esto sirve caleta porque está presente durante todo lo que queda del curso bueno es una unidad más pero cuando siguen viendo machine learning van a seguir viendo estos conceptos se siguen utilizando entonces bueno el primero es complejidad y sobreajuste que tiene que ver justamente con este con este con este fenómeno que ocurre acá cuando nosotros aumentamos el grado del polinomio donde las curvas la curva se empieza a ir como las pailas se empieza a deformar entonces aquí dice el principal desafío de aprendizaje supervisado es lograr buenas predicciones en datos que no se han visto anteriormente entonces en datos en los cuales el modelo no fue entrenado ya entonces lo que nos hacemos nosotros es dividir todo nuestro dataset en dos en dos sets ya le vamos a llamar set de entrenamiento y set de prueba aquí salen uno más grande que el otro porque en realidad esa es la la distinción que se hace la distribución que se hace siempre se deja la mayor parte para el set de entrenamiento para entrenar el modelo y se deja una pequeña porción para para se deja una pequeña porción para hacer las pruebas generalmente se ocupa esta esta proporción 80-20 pero puede ser puede ser cualquiera en realidad uno la escoge 80-20 es como lo más recomendado a veces es como 90-10 o 70-30 lo importante si es que son set excluyentes los datos de un set no van a estar presentes en el otro generalmente uno para hacer esto utiliza una librería que es lo que vamos a ver ahora y se hace al azar también no hay como una preferencia sobre qué observaciones van a estar en el set de pruebas y cuáles van a estar en el set de entrenamiento bueno ustedes podrían pensar aquí por qué no entrenar con todo y después probarlo porque si estoy dejando datos para el set de pruebas estoy perdiendo estoy perdiendo observaciones con las que podría entrenar el modelo y podría mejorar su rendimiento y básicamente es porque ajustar el modelo con el set de pruebas sería como hacer trampa porque después nosotros no tendríamos con qué probar el rendimiento del modelo y si probamos con algún dato con el cual ya entrenó el modelo ya va a saber la respuesta correcta entonces es súper importante mantener la integridad de esta distinción igual yo me imagino que después así como de manera informal uno ya cuando ya evaluó el modelo y ya sabe que funciona uno podría utilizar reentrenarlo pero con todos los datos claro que uno no va a saber si eso va a perjudicar el modelo o no lo va a hacer o sea normalmente no debería pero algunas veces pasan esas cosas bueno entonces para hacer el split se puede utilizar otro método del scikit-learn que se llama train test split y no tengo el link acá está entonces este método lo que hace es tomar los arreglos acá sale sale con un asterisco porque pueden ser varios toma los arreglos y uno le pasa cuánto quiere qué tamaño en test qué tamaño en train en valores entre 0 y 1 y lo divide y hace la división al azar y te entrega todo entonces aquí yo estoy generando cualquier dato cierto tengo mi x y mi y que son las etiquetas aquí en este caso son dos valores discretos así que es un problema de clasificación entonces algunos son 1 algunos son 0 le aplico train test split a mis datos a mi etiqueta tiene que ser del mismo tamaño o sea la misma cantidad de filas en realidad y me va a devolver estos cuatro estos cuatro arreglos en orden entonces x train x test corresponden al primero y train y test corresponde al segundo y aquí esos son los dos sets que vamos a ocupar entonces tenemos los x de entrenamiento los y de entrenamiento bueno acá están x de entrenamiento y de entrenamiento y los de prueba entonces cuando nosotros hagamos modelo model.fit vamos a utilizar x train y cuando hagamos alguna rutina para evaluar el modelo para ver cuál es el error que generó vamos a usar x test y test entonces bueno subdividir el dataset nos permite entrenar y evaluar varios modelos ajustados a los mismos datos de tal manera que puedan ser comparables eso es lo otro por lo cual se hace esta división y se mantiene fija porque si nosotros entrenamos los datos varios modelos con los mismos datos y después lo evaluamos con los mismos datos podemos comparar modelos podemos ver cuál es mejor dice es de suma importancia no entrenar con el set de prueba durante el proceso de evaluación para mantener integridad del esquema y después con este set se determina la capacidad de generalización del modelo entonces según el set de prueba nosotros vamos a ver qué tan bueno para generalizar el modelo porque el set de prueba es como una pequeña el set de prueba es es como una pequeña como voy a decir una pequeña vista en práctica de lo que va a ser el modelo cuando se utilice la vía real porque van a ser puros datos que no va a haber visto antes que eso es lo que va a ocurrir cuando el modelo sea puesto en producción entonces bueno aquí sale la pregunta de qué asegura que entrenando con el set de entrenamiento el modelo pueda generalizar para el set de prueba y al mundo real y esto es porque para todos estos todos estos estos modelos y estos métodos estos algoritmos asumen cierto que los dos sets el set de prueba y el set de entrenamiento y el set los datos que vienen que van con los cuales van a trabajar en la vía real provienen de la misma distribución generadora o sea que tenemos una función que genera datos y todos los datos vienen de esa misma función y lo más importante es que asume que cada observación es independiente e idénticamente distribuido o sea que cada observación no depende una observación no depende de otra y que se distribuyen idénticamente que es lo mismo que está acá entonces hay dos factores que determinan qué tan buen rendimiento tendrá un algoritmo que es el tener un bajo error de entrenamiento y lograr una baja diferencia entre el error de entrenamiento y el error de prueba entonces cada uno de estos dos factores tiene dos dos problemas o dos desafíos relacionados que son bien conocidos el primero es el underfitting y el segundo es corresponde al overfitting y overfitting puede ser como sobreajuste y underfitting no sé bajo ajuste o lo contrario sobreajuste entonces acá podemos ver un gráfico de cómo se relacionan estos dos tenemos por un lado en el eje x la complejidad del modelo esto es como aumentar el grado del polinomio en el ejemplo y esto de acá es el error entonces acá tenemos esta curva de abajo que corresponde al entrenamiento podemos ver que a medida que aumentamos la complejidad del modelo el error de entrenamiento se va haciendo cero y el error de generalización que es el error cuando ponemos los datos en el set de pruebas va bajando llega hasta un mínimo y luego empieza a subir entonces el óptimo está justamente en el mínimo del error de generalización aquí en el valle o sea perdón en el cine para allá y antes de esto antes de encontrar el óptimo se llama underfitting porque el modelo todavía podría seguir entrenando podría seguir ajustándose para ser mejor y pasado eso es porque el modelo se ajustó demasiado a los datos o sea que se lo aprendió de memoria y no pudo generalizar bien a ver justamente un ejemplo entonces cuando empezamos con un polinomio con baja complejidad aquí hay un mismo ejemplo tenemos que tenemos esta recta que este es nuestro modelo y vemos que hay hartas barras de error hay hartos error estamos en este punto de acá y a medida que aumentamos el grado del polinomio aumentamos la complejidad vemos que llega a súper buenos resultados acá en este punto este sería como el valle la línea verde es lo que nosotros queremos aprender los puntos azules son puntos sacados de la línea verde pero se le sumó un pequeño error porque siempre los datos que uno tome en el mundo real vienen con error entonces nosotros queremos que la línea negra se parezca lo más posible a la línea verde entonces en el 4 como que se alcanza súper buenos resultados estamos en este punto en este punto de acá ¿cierto? el error de entrenamiento bajó porque hay pocas barras de error estas barritas negras y el error de generalización también bajó porque la línea negra se parece a la línea verde pero si nosotros seguimos aumentando la complejidad del modelo vemos que las cosas empiezan a deformar como vimos antes y llega un punto en que el error este error de training loss el error de entrenamiento sigue bajando este sigue disminuyendo no hay problema porque cada vez las barritas de error son más pequeñas aquí hay un poquito aquí hay poco entonces cada vez se aprende más de memoria los datos del modelo pero el error de generalización empieza a aumentar porque cada vez se parece menos a la línea verde que es lo que nosotros esperamos y ya más también se va si aumentamos el grado también ya se vuelve peor entonces esto de acá claramente es un modelo que está sobreajustado y esto es un modelo que está lo contrario sobreajustado y es un modelo buenísimo entonces hay que tener ojo con la complejidad del modelo la complejidad del modelo o la capacidad del modelo bueno aquí sale esta parte que está acá dice que la complejidad del modelo también se llama la capacidad del modelo y la capacidad está relacionada directamente a la cantidad de parámetros que tenga mientras más parámetros entrenables tenga el modelo va a ser más complejo va a poder ajustar curvas más o datos más extraños eso entonces encontrar la capacidad correcta sobre un problema de ensayo y error porque uno a priori no puede ver los datos o graficarlos tan bonitos como estos porque aquí nosotros tenemos una característica no más pero si tuviéramos todos ya vimos que se vuelve mucho más difícil ver lo que está pasando como en este gráfico de acá aquí se vuelve mucho más complicado y generalmente cuando uno entrena estos algoritmos no tiene dos características tiene varias entonces encontrar la capacidad correcta es un problema de ensayo y error no más pero tiene estos comportamientos de acá para ver si tiene que aumentar o disminuir la complejidad y con eso pasamos a la regularización entonces ajustar la capacidad del modelo o sea disminuirlo y aumentar los parámetros no es la única forma de encontrar este mínimo de acá no es la única forma de ¿cómo se dice? de hacer que no se sobreajuste el modelo sino que hay otro concepto que se llama la regularización que es donde se le añade como una cierta preferencia al modelo sobre cuáles parámetros escoger sobre otro entonces son como restricciones que se le van añadiendo penalizaciones entonces aquí el caso más común de regularización el más conocido es la regularización L2 dice que añade un nuevo término a la función de pérdida entonces nuestra función de pérdida antigua era L ¿cierto? L de los parámetros y ahora se le suma este término de acá que es lambda y la norma L2 de los parámetros al cuadrado entonces aquí dice este término teta por teta teta por respuesta teta corresponde a la norma L2 al cuadrado de los parámetros entonces si recordamos acá la norma la norma 2 bueno L2 era esta función de acá la raíz de los de los de los componentes al cuadrado entonces se le añade la norma L2 al cuadrado por este factor lambda entonces lo que hace esto es que cuando queramos minimizar la loss vamos a minimizarla minimizando la loss en sí o minimizando la norma L2 y esto de acá es un valor perdón un vector esto de acá lo que nos va a ayudar es a escoger soluciones que disminuyan como la magnitud de los parámetros entonces las soluciones que vamos a encontrar van a ser soluciones que van a disminuir la pérdida y además van a ser los parámetros van a ser más pequeños hay varios tipos de regularizaciones esta es como la más conocida y distintos algoritmos requieren distintas regularizaciones también bueno aquí lambda dice corresponde el hiperparámetro que regula la cantidad de regularización es como redundante pero lambda 1 lo escoge y puede ser un valor mayor a 0 entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo actúa la regularización nosotros acá podemos aumentar el grado del polinomio entonces llegamos a alguna solución que antes nos está dando problemas como esta y podemos aumentar el factor de regularización y miren si se fijan acá la regularización está empeorando el resultado que es algo que también puede pasar lo que pasa es que aquí el modelo es demasiado simple para ser regularizado déjame entonces claro y podemos ver que en algunas partes se está haciendo más lisa pero en otras está aumentando el error probablemente si tuviéramos más datos tendríamos mejor resultado pero la regularización ha tenido súper buenos resultados cuando son modelos demasiado complejos como redes neuronales lo que pasa es que redes neuronales tienen la cantidad de parámetros a diferencia de la regresión lineal es tremenda tiene muchos más parámetros entonces hay algunos parámetros que a veces sus valores algunos pesos que a veces sus valores se disparan entonces la regularización ayuda a que esos pesos los valores de esos pesos no se disparen se mantengan como a rayas y así de esa manera utilizar no cargarle como todo a un solo peso sino distribuirlo entre varios en este caso ayuda en algunas partes y en otras no tanto quizás a ver podríamos un caso siempre como este claro si se nota que trata como de de suavizar la curva de aplanarla algo en el extremo no tan malo claro aquí añadir un poquito mejora algo los resultados pero bueno con eso pasamos a lo que son los hiperparámetros ya que los hiperparámetros son aquellos que controlan cómo se comportará nuestro modelo ante los datos podemos pensar los hiperparámetros como un panel de control del modelo entonces hay algunos ejemplos tenemos el grado del polinomio cierto con el que se transformarán las características en la regresión lineal que es el slider G acá el valor de lambda cierto también tenemos las funciones de esta regresión lineal con transformaciones tenemos por otro lado los parámetros de los métodos que ya han visto como en K era un parámetro en PCA el número de componentes principales creo que también era un parámetro un hiperparámetro perdón y se llaman hiperparámetros porque vienen antes de los parámetros y en lo general nosotros como investigadores seteamos los valores de los hiperparámetros y hay herramientas que nos ayudan a a escoger los mejores pero todo se vuelve un un proceso de ensayo y error entonces bueno para utilizar regularización con regresión lineal utilizando la librería es la misma que antes nosotros utilizamos ahora así la la clase reach o reach regression y aquí está mal el link no acá no no hay que ver y vemos acá cómo funciona porque tenemos la pequeña explicación que nos dice cuál esta es la función objetivo que minimiza entonces tenemos acá el error cierto esta es la norma 2 del error al cuadrado tenemos i que es la etiqueta y le restamos la predicción x por teta en este caso w es teta entonces tenemos el error cierto siempre elevado al cuadrado más este alfa que en en la materia vimos que era lambda por y aquí están los pesos la norma 2 al cuadrado y este recibe como argumento el lambda o sea el alfa perdón o en lambda por efecto dice que usa uno bueno aquí lo podemos ver en acción aquí tenemos entonces bueno el mismo ejemplo de siempre y este este es de acá y el mismo caso de acá de aquí solo que ahora la regularización se hace con la librería y aquí está aquí está se crea un modelo cierto con el alfa que viene del slider el lambda o alfa y se ajusta el modelo a los datos en este caso es phi porque son los datos transformados al polinomio y luego se hace model.predict para graficar y bueno aquí busquemos caso malo claro se ve que la curva de acá se empieza como a aplanar esto esta farra acá quizá muy pronunciada entonces la regularización podríamos decir que está funcionando porque el modelo se parece más a la línea negra se parece más a la línea verde mucha regularización eso sí como que empeora el empeora el resultado en el caso más extremo claro aquí son las medias líneas de hecho casi se ve lineal el el modelo se ve como una recta entonces empieza a mejorar el resultado aquí esto es lo bueno de usar en librerías también que aquí nos avisa que que los resultados pueden ser no pueden no ser correctos y nos dice por qué porque dice que es una matriz ill condition ya o sea que los valores de la inversa se están acercando a pues se pueden disparar por errores numéricos eso chicos no sé si chicos y chicas no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto respecto a la clase 1 también aprovechando el tiro respecto a algo de la materia el kit está actualizado ¿no? sí ahí quiero decir que la próxima clase del viernes ¿cómo? ¿el viernes es la siguiente clase? sí y si tienen dudas mientras yo estoy explicando algo estoy hablando me interrumpen nomás lo último que explicaste se supone como que va aplanando el gráfico ¿o cómo? sí lo de la regularización sí como que aplana el aplana la curva como que hace que sea menos pronunciado esta esta vuelta y eso lo hace porque lo que hace la regularización es en este caso la L2 que estamos utilizando es preferir valores chicos de parámetros en vez de valores grandes entonces si en este caso mis parámetros es un polinomio del del dato si yo tengo un un peso muy grande con el x que está elevado a una cepa 20 va a tener más va a tener más peso esa 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 ¿cómo se dice? esa porción de la curva ese ese comportamiento pero pero en el resultado sí vamos a ver que como que va aplanando los va aplanando los ¿cómo se puede llamar? las curvas que solo solamente porque prefiere pesos chiquitos en todo caso quizá a ver acá quería ver si esto era suficiente o no en el peor caso claro sí mira acá tengo un caso súper malo con un polinomio de grado 18 vemos que la curva negra nos da resultados súper malos aquí en esta parte acá se ve que no es tanto no se separa tanto de la curva verde pero como la escala es tan alta en realidad sí es harta y agregando regularización harta regularización vemos que los resultados mejoran caleta sí se planó harto la curva y si exageramos sí bueno pasó lo mismo por lo general uno no sabe a priori cuánto va a necesitar 10 cosas de nuevo de ensayo de error hay harto en esto hay harto de ensayo de error en lo que es aprendizaje supervisado para ajustar los modelos porque uno siempre ve en los siempre ve como en las noticias en los en los posts de por ahí que una inteligencia artificial hizo tal cosa logró tal cosa pero hacer que una haya que un modelo logre hacer ciertas cosas como por ejemplo una que salió hace poco del de poder como transformar la imagen que veía en el GTA V transformarla de la imagen renderizada como una imagen parecida a la de la vida real lograr ese tipo de cosas es súper complicado requiere un montón de ensayo y error de probar y probar y probar nuevas cosas ajustar nuevos parámetros porque hay tantas perillas y switches que mover y el problema es que a veces probar tantas cosas se vuelve complicado porque demanda harto tiempo en este caso aquí la reducción lineal no es tan grave porque hacer con poquitos datos hacer encontrar el mínimo la solución se puede hacer en tiempos despreciables no demora nada para nosotros pero vamos a ver modelos que los que sí ya los que sí se empieza a demorar harto cuando queremos hacer una prueba después de otra bueno pero eso pensé que me iba a demorar más así que dejé la clase hasta acá nomás supongo que para la otra vamos a tener que extendernos un poco más eso era chicos y chicas si tienen más dudas me dicen o me preguntan por Slack y y eso si no tienen duda entonces lo dejamos hasta acá y nos vemos el viernes chau chau que estén bien chau chau bien chau Gracias por ver el video.